En otros casos más difíciles, hay familias que han recibido esto. Se los cuento con toda la confianza y el dolor que nos puede producir. Gracias a Dios está casi completo. Gracias a Dios está casi completo. Y segundo, cuando las colegas les dicen el tipo de herida, hace presumir que la muerte fue casi instantánea. El dolor de Carlos no duró mucho tiempo por el tipo de herida. Son cosas que la gente se pregunta y es bueno también contar la verdad. En otros casos no ha sido así. Pero en este caso sí... No sufrió tanto. No sufrió tanto, no.